con la venia de los integrantes de la mesa directiva y de su presidenta saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados presentes y a distancia de igual forma a los ciudadanos que nos siguen a través de las distintas redes sociales solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos no significa que carezca de visión steve wonder de acuerdo al objetivo número 10 de la agenda 2030 que se refiere a la reducción de las desigualdades destaca que un grave problema de la población moderna radica en la desigualdad que existe entre las personas además reconoce a los individuos con discapacidad que son los que más padecen este fenómeno negativo aportándolos de la población apartándolos de la población y generándoles un grave y agudo problema de marginación el 3 de mayo de 2008 la organización de las naciones unidas decretó que entraba en vigor la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad instrumento jurídico que a nivel internacional logra dar un paso en materia de igualdad y derechos humanos el espíritu del citado documento internacional busca cambiar el entorno de las personas con discapacidad llevando aparejado un cambio en su paradigma y en su trato personal ya que a partir de esta normatividad se busca pasar de la vieja perspectiva médica o caritativa a un enfoque moderno de ejercicio y reconocimiento de los derechos humanos que se deben garantizar y respetar en favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad una discapacidad implica una dificultad en la forma de vida y convivencia de una persona que vive en la sociedad y debería ser una constante que la agenda de políticas públicas eliminar totalmente las desigualdades para los ciudadanos por ello compañeras y compañeros legisladores con las facultades que nos confiere la constitución política del estado libre y soberano de méxico el día de hoy me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar una iniciativa para reformar el código financiero del estado de méxico y municipios para otorgar el 50 por ciento de descuento en pago de derechos a personas con discapacidad que sean propietarias de algún vehículo de motor y además que las placas de su vehículo cuenten con el distintivo correspondiente que contenga el símbolo internacional de accesibilidad de acuerdo con las cifras del coneval el ingreso laboral promedio para las personas con discapacidad es menor en relación a las personas sin discapacidad con lo que se demuestra y justifica que una persona con discapacidad tiene más problemas para llegarse de recursos económicos y consecuentemente no es justo que se le cobren los mismos impuestos derechos o cualquier aportación fiscal que se cobran a la generalidad con lo cual se justifica la presente propuesta de reforma al código financiero por otra parte uno de los principios rectores de los impuestos y contribuciones es que deben buscar ser equitativos y justos con los contribuyentes es decir el que más tenga que más pague y en este caso el que lo necesite más que pague menos la instauración de normas jurídicas justas y equitativas es una obligación que existe y que debe procurar la autoridad este anhelo este anhelo que busca la igualdad se sustenta en el decreto número 523 de fecha 31 de agosto del 2012 mediante el cual se publicó en el periódico oficial gaceta de gobierno la ley para la protección integración y desarrollo de las personas con discapacidad en el estado de méxico ley que tiene el objeto de garantizar y proteger el goce e inclusión social de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad respeto y equiparación de oportunidades para su plena integración social y favorecer su desarrollo en todos los ámbitos de la vida el derecho humano a la movilidad es inherente para todos y existe por el simple hecho de ser mujer u hombre con derechos y obligaciones que se deben respetar y garantizar sin embargo para que este derecho se asegure a personas que sufren algún tipo de discapacidad se debe hacer un esfuerzo extraordinario pues este grupo de la sociedad lo requiere para facilitar su progreso e inclusión social en igualdad de circunstancias sociales por lo anterior a nombre de las diputadas y diputados que conformamos el grupo parlamentario del partido acción nacional someto con a su consideración la presente iniciativa y conjuntamente mediante el esfuerzo legislativo podremos dar respaldo a las personas con cualquier tipo de discapacidad buscando que tenga acceso a la movilidad para que este sector de la población pueda entender atender sus citas de salud ir a sus centros de trabajo o simplemente desplazarse libremente por toda la entidad porque ellos tienen una vulnerabilidad extra que debemos atender y evitar además el 32 por ciento de la población de este sector no recibe un ingreso lo que agrava su situación por ello consideramos idóneo legislar para generar acciones que beneficien directamente a su economía para garantizar todos los derechos humanos que otorga y reconoce en nuestra nación a través de la carta magna solicito que la iniciativa sea integrada en la gaceta parlamentaria en el diario de los debates muchas gracias es cuanto presidenta gracias 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 gracias